Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Me aquí saludando desde Tascalas, Alicante a hecho un nuevo recorrido por aquí Hay gente allá, ha hecho un par de recorridos por acá y ahora quería mirar cómo está esta historia, les voy a mostrar un poco Hay unos kamikazis, unos kamikazis allá que se tiran Unos jóvenes, chicos, los típicos, los jóvenes que arriesgan su vida y se tiran de unas rocas hacia abajo y un poco peligroso, les voy a mostrar Desde allá, como pueden ver, estos chicos que están allá toda esta gente que está ahí, uno de ese del traje baño rojo, el morenito se tiran hacia abajo al precipicio, buscan un... calculan el ángulo y se desprenden hacia abajo Un poco... riesgoso hacerlo, pero a la gente joven a veces tiene esas tendencias de desafiar las leyes naturales Aquí un poco precipitado acá, no me atrevo a inclinarme demasiado Pueden ver cómo está aquí abajo Ahí pueden ver abajo gente, allá abajo está justamente una plataforma de mar Una franja marítima ahí, hay una persona haciendo surfing Hay un poco de buceo con las camas mascarilla Ahora llegó un poco de nube Y más acá, vamos viendo aquí cómo está esta historia Un poco las rocas, todo esto con rocoso, peligroso Y allá al fondo, gente tomando un poco de sol ahí, en una roca ahí, como una pequeña isla Esa parla que está allá, todo es una pequeña isla que se... se asentaron ahí la gente No se ve nada mal el lugar Bastante bien El mar está tranquilo y se puede permitir ese lujo Ahora no ha visto ningún kamikaze que se ha tirado, pero ahí va, a ver Ahí se están preparando unos cuantos El de verde, ella el pantalón verde Ahora el de al medio, que se adelanta un poco Y no se ponen de acuerdo Ahí el tipo está tomando vuelo Y pronto se desprenderá por ahí Vamos a ver Todavía no veo que se atrevan Pero va a llegar el momento que es el que lo van a hacer A ver No Que mucho viento también El viento quizá les quita un poco la... la inspiración Allá tiene un público Ahí se tiró uno El de verde Ahora viene el de pantalones rayados De azul, blanco, negro O rojo O plomo Al... están tomando vuelo Ahí el negrito, el morenito de pantalón negro Toma vuelo y se tira Ahí Abajo van unos... unos chicos jóvenes ahí En acción Y así... allá va al fondo una pequeña lancha O un botecillo Y... pues nada Quería mostrar un poco más para acá Voy a bajar la disfruta sola A ver aquí Vamos a mostrar todo esto acá abajo Más allá de acá Así es que la bicicleta se inyeñe con las llaves puestas Sin tener un clic abajo Ahí que vamos viendo por aquí Vamos a esta parte de acá Vamos a ver Ahí se ve un poco Como es todo esto así Ahí se ve un poco Como es todo esto así Sí Sí, iremos más para acá Y aquí... Aquí la para otra playita más Pueden ver Bastante chulo Y eso era todo Quería mostrarle como era la historia aquí Parece como hormigas marítimas Ahí hay una historia para...